¿Y crees? En el hospital ha conocido a otras madres desplazadas. Solo hablamos de los bebés bonitos, dice Suocha. No hablamos de la guerra. Cada vez que se habla de la guerra, nos estresamos. Cientos de mujeres embarazadas desplazadas por la invasión rusa han llegado a Leópolis. Durante una alerta, la futura madre, Katerina Galmalova, de Mikolai, ciudad ahora ocupada por las fuerzas rusas, lee las noticias en su móvil mientras espera que se levante la alerta. Sobre todo no quiero que los niños nazcan en la guerra. No quiero dar a luz en la guerra. No quiero dar a luz en un sótano o en un búnker. No quiero que ningún niño nazca en un lugar así. Gamalova y su marido se marcharon de Mikolai con solo sus documentos y la ropa que llevaba puesta, cuando los tanques se acercaban al centro de la ciudad, después de tres noches durmiendo en el pasillo entre explosiones. Según Lilia Mironovich, de la maternidad municipal, hay más partos prematuros de lo normal porque las mujeres están estresadas. Sabemos que tenemos que resolver este problema y es nuestro dolor, nuestras muertes y de nuestros hijos, no de todo el mundo entero. El mundo entero está con nosotros, ayudando con las armas, pero son las muertes de nuestros niños, de nuestras mujeres. Anne-Marie García, Associated Press.